Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Hoy estamos recordando este santo muy significativo en la vida de la Iglesia, criticado incluso por muchos de los miembros de la misma Iglesia, San Pío de Pietrelchina, y evidentemente felicitado por muchísimas personas y admirado por otros. De él, Pablo VI usa una expresión muy significativa que está aquí en el Pan de la Palabra. Celebraba la misa humildemente, confesaba de la mañana a la noche y era, aunque difícil de admitir, el verdadero representante de los estigmas de nuestro Señor. Sobre todo eso tan significativo que otros autores también lo dicen de él. San Pío no le agregaba nada extraño a la Eucaristía, la celebraba como es. Común y corriente. Porque a veces nosotros, en el ánimo de nuestra fe, en el ánimo de que las cosas sean diferentes, buscamos que nuestra Eucaristía deje de ser un sacramento para que se convierta en un show. Y puede convertirse en un show mediático, puede convertirse en un show tipo concierto. Y entonces ya pierde todo ese elemento y esa característica de la sacramentalidad a la cual estamos todos llamados a vivir, no solo el curita, sino también cada persona que participa de ella, cada fiel. Que ese encuentro de fe con el Señor nos lleve a celebrar nuestra fe. Y celebrar la fe con esas herramientas, con esos elementos que tenemos ahí. A veces no queremos buscar cosas extrañas. Y lo más extraño es lo más maravilloso, que es Dios que acontece en nuestra vida. Cuando Dios acontece en nuestra vida verdaderamente, nosotros aprendemos a ver todo de forma novedosa. Pero cuando nunca Dios ha acontecido en nosotros, evidentemente todo para nosotros es aburridor, es canzón, es jarto. Porque todo me parece mal y voy por obligación. No participo, no la vivo, me siento obligado. Déjese experimentar por Dios en su interior para que pueda vivir y celebrar esa Eucaristía tan bellamente. Y no solamente esa, sino todos los demás sacramentos. La confesión incluso, ¿verdad? Veámosle al Señor Jesús para que a todos nosotros, todos los miembros de la Iglesia, sacerdotes, pueblo de Dios, todos, todos, participemos de nuestras Eucaristías. Pero no solo activamente, porque a veces confundimos la participación activa, vuelvo y repito, como un show, o como algo masivo. No, participemos sacramentalmente. Es decir, logremos experimentar o logremos encontrarnos esa experiencia sobrenatural de Dios con nosotros y nosotros con Él. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com. CC por Antarctica Films Argentina